para escuchar su palabra, para conocerlo y amarlo más conociendo su palabra, porque si decimos que amamos a Dios y no conocemos su palabra eso se llama fanatismo, decir que amamos a alguien sin conocer, entonces su palabra nos da la capacidad de amarlo a través de un amor fundamentado en la doctrina en su palabra, donde nosotros podemos adorarlo de una mejor manera, el conocimiento de Dios en otros corazones y en otras mentes está correctamente plasmado en la medida en que nosotros podemos y estudiamos su palabra, estudiamos su palabra entonces hoy el Señor nos va a hablar a través de Hebreos Hebreos capítulo 2 vamos a mirar a Cristo en Hebreos en esta mañana vamos a leer del versículo 1 al versículo 4 dice así la palabra del Señor, ¿lo tenemos todos? Amén por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo del Espíritu Santo según su voluntad bien mis hermanos estamos delante de una carta que se desconoce la autoría y se desconoce el destinatario entonces se sabe muy poco del contexto en el que fue escrito esta carta algunos dicen que fue escrito en el tiempo del exilio y estos creyentes judíos estaban siendo perseguidos y cuando los expulsan de Roma ellos van a Italia o España están ahí esos creyentes no se sabe muy bien pero lo que sí se sabe es que esta carta es inspirada por Dios y uno de los puntos principales o de la idea que permanece fuerte en esta carta es la supremacía de Cristo el sacerdocio de Cristo la intercesión de nuestro Señor Jesús y eso es lo que lo vemos en todos los capítulos más aún a partir de los capítulos 7, 8 hace un alto énfasis en ello y esta porción que hemos leído del capítulo 2 del versículo 1 al 4 nos hace hacer una pregunta porque dice por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído y la pregunta es los peligros cuáles son los peligros de la negligencia espiritual porque este capítulo nos va a hacer entender cuáles son las consecuencias de que nosotros seamos apáticos al Evangelio nos desanimemos tengamos por poco la salvación de nuestro Señor y los peligros de la negligencia podemos resumirlo en dos puntos el peligro de deslizarse el peligro del castigo de Dios si hay algo que Hebreos nos está mostrando en el capítulo 1 antecediendo el capítulo 2 está hablando del Señor Jesús dice el Hijo en el versículo 5 porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás mi Hijo eres tú? yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré el Padre y Él me será mi Hijo y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice adórenle todos los ángeles de Dios ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego más del Hijo dice tu trono Dios por el siglo de los siglos cetro de equidad es el cetro de tu reino has amado la justicia y aborrecido la maldad por lo cual te ungió Dios el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros y oh tú oh Señor en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos ellos perecerán más tú permaneces y todos ellos se envejecerán como vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados pero tú eres el mismo y tus años no acabarán pues a cual de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies aquí vemos la persona de Jesús en su humanidad y en su divinidad Jesús entrando el mundo siendo menor que los ángeles pero en su condición de Dios siendo mayor que todos nosotros que todo ser celestial y que Dios lo envía a este mundo siendo él la mayor manifestación de la sustancia o la esencia de Dios que ha sido plasmado en él en el antiguo testamento Dios se manifestaba a través de teofanías las teofanías son manifestaciones intensas visibles de él usando la materia Dios usó los truenos los relámpagos en el monte de Sinaí cuando dio los diez mandamientos Dios se manifestó así de esa manera visible Dios se manifestó como una zarza ardiente como Isés ¿cierto? Dios se manifestó cuidando a su pueblo a través de una columna de fuego por las noches en el desierto Dios se manifestó cuidándolo guiándolos por el día como una nube son esas son las teofanías ¿sí? Dios manifestándose de una manera intensa y visible a los ojos de nosotros para que nosotros sintamos su compañía de manera visible ¿sí? a nuestros sentidos ya que Dios es espíritu y la dimensión del espíritu de Dios es escapa a nuestro conocimiento escapa a nuestro entendimiento y Dios es espíritu y no se lo puede entender ni ver pero Dios utiliza la materia para hacerse conocer y ya he dicho estos ejemplos pero dentro de la teología hay algo que se llama la suprema teofanía de Dios la suprema teofanía de Dios es Cristo ¿sí? la mayor manifestación de Dios de manera visible que hay hasta que ha habido y que hay y que no habrá más es la persona de Jesús ¿sí? en la persona de Jesús está la faz de Dios está la esencia solamente en Cristo se llena la plenitud de Dios ¿sí? de Dios Padre entonces vemos que en hebreo lo expone así a Cristo lo expone a Cristo como el mayor de todos como la mayor manifestación de Dios visible que hay y que ha podido haber ¿sí? Jesús la persona del Hijo contiene la grandeza de Dios ¿sí? incluso decir grandeza no es apropiado porque cuando decimos grande es porque tiene dimensiones pero Dios ni siquiera es grande Dios es inmensamente inmanente infinito algo así pero solamente lo contiene la persona de Cristo ¿sí? el que vino a habitar entre nosotros en condición de hombre siendo hecho poco menor que los ángeles y en esa misma condición siendo poco menor que los ángeles habitaba la plenitud de Dios la deidad de Dios ¿sí? es algo único algo sorprendente que Hebreos quiere que lo tome en cuenta el autor de Hebreos quiere que lo tome en cuenta esta iglesia estos hermanos ¿por qué? porque están sufriendo persecución están sufriendo martirio muerte están en un tiempo de crisis y el autor de Hebreos está apuntando a la persona de Cristo como la principal fuente de motivación para que ellos sigan firmes en la fe por eso en el versículo en el versículo uno dice por tanto por tanto es decir por todo lo que les dije de lo que es Cristo es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos bien mis hermanos en esta parte vamos a ver el peligro de deslizarse ¿ok? el deslizarse es un término náutico que está utilizando este autor se está haciendo referencia normalmente a los barcos cuando no se amarra al muelle o no se ancla el barco y de repente el barco aparece por kilómetros hacia adelante ¿sí? y ese barco se ha deslizado por medio de las aguas poco a poco se fue perdiendo la deriva y el autor de Hebreos quiere que tomemos ese ejemplo en nuestra vida espiritual ¿sí? porque el evangelio de Dios puede parecer muchas veces algo dominical algo religioso el evangelio puede llegar a ser como como una costumbre más que tenemos que hacer ¿sí? algunos hasta ya están cansados de escuchar a Dios están cansados del evangelio y hay cosas más importantes en la vida que Dios ¿sí? explícitamente no lo podemos decir pero implícitamente sí lo podemos otros lo pueden ver y nosotros podemos reflejar eso de manera implícita en nuestra vida diaria entonces la preocupación del autor de Hebreos es que estos cristianos sientan cansancio espiritual sientan que los problemas van a hacer que ellos sin darse cuenta se estén alejando de Dios que la salvación puede ser algo que nosotros podamos tener y no podamos disfrutar cuando uno empieza a deslizarse ¿sí? entonces el deslizamiento no sucede de de un momento a otro así rápido el deslizarse es gradualmente ¿sí? por eso dice que seamos diligentes y atendamos las cosas que hemos oído ¿sí? las cosas que hemos oído ¿qué son? las cosas que hemos oído que hemos oído es la palabra del Señor es su evangelio es las cosas que sabemos que tenemos que hacer esa es diligencia y lo llevamos por obra la negligencia es que cuando nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y omitimos ¿sí? y omitimos que tenemos que hacer consagrarnos más a Dios buscarlo buscarlo a Él no solamente en los cultos sino también en la vida íntima en la vida personal con diligencia una persona diligente es alguien proactivo es una persona que se adelanta a los sucesos es una persona que está como se regresa a Dios el deslizamiento es largo ¿no? uno lo siente que está lejos de Dios uno tiene que deslizarse mucho para estar lejos de Dios pero para acercarse a Dios es solamente un paso arrepentirse y solamente con el arrepentimiento tú te puedes volver a acercar a Dios pero debes darte cuenta que no estás bien y que estás aquí posiblemente por una actitud moral y no por una motivación espiritual porque venir a la iglesia por una motivación moral o porque sabemos que es domingo y tenemos que ir a la iglesia está mal mi hermano venimos aquí porque venimos a gozarnos en la salvación del Señor venimos a gozarnos en la resurrección del Señor y cuando nos deslizamos solamente venimos porque hay que venir es un compromiso social porque si no vengo a la iglesia mi familia va a decir que estoy mal se van a dar cuenta que no estoy bien entonces usamos la iglesia como medios para justificar nuestra impiedad nuestra falta de santidad mi hermano tenemos que buscar a Dios todos los días y darte cuenta que te has deslizado y que ya no oras como antes ya no lees su palabra como antes ya no estudias su palabra y tu vida está lejos de Dios pero tú crees que estás engañando a los demás pero a los ojos de Dios no hay un pecado que se esconda la mente de Dios los ojos de Dios saben hasta lo íntimo de los pensamientos de tu corazón y Él sabe que en esta mañana tú debes te acercarte a Él en arrepentimiento y fe el deslizamiento sucede porque pensamos que podemos vencer al pecado porque pensamos que tenemos más fuerza que el Espíritu Santo y que nosotros en algún momento vamos a arrepentirnos no ahora sino más adelante así pensamos humanamente pensamos que el arrepentimiento es la obra de nuestra fuerza de nuestra voluntad que el arrepentimiento es algo que podemos fabricar en nuestra mente no mi hermano el arrepentimiento viene de Dios y lo tienes que buscar y si tú estás deslizado si tú estás lejos de Dios necesitas urgentemente pedir a Dios el don del arrepentimiento el don de la santidad fácilmente podemos creer que no estamos deslizados así como ese barco que se estaciona en el muelle y no pone su ancla y piensa que puso el ancla y cuando aparece tan lejos posiblemente así estés tú en esta mañana y si no le estás debes de cuidar tu salvación debes velar por tu salvación debes esforzarte esforzarte por tu salvación y eso vamos a ver más adelante pero el peligro de la negligencia viene siempre de la mano con creer que estoy bien con Dios viene de la mano siempre con la ociosidad con la pereza la carne no le gusta buscar a Dios pero tenemos que hacer morir la carne a la carne no le gusta congregarse los domingos o los jueves o los sábados ¿saben cómo uno se da cuenta también de esas cosas mi hermano? porque cuando Dios hace llover maná la gente se queja la gente se aburre del maná así como en el pueblo del pueblo de Israel en el desierto Dios le daba de comer la gente no quería más o menos esa es la actitud de un negligente si de un negligente sabe que hay palabra sabe que está Dios sabe que Jesús es su sacerdote pero no quiere buscarlo está cansado del evangelio eso es el fruto de la carne ese es Satanás usando tu carne también tratando de que el cristiano no dé fruto ¿saben por qué hay tan poco evangelismo tan poco impacto de la iglesia ante el mundo? no se debe a porque Camacho porque Evo no hacen algo se debe a porque la iglesia está dormida en la negligencia de sus deberes del evangelismo de la oración de la intercesión de las cosas que sabe que tiene que hacer y no lo hace porque cuando un cristiano pierde la salvación si descuidamos que es algo que nosotros podemos dejar de ser cristianos de ninguna manera la Biblia no puede contradecir lo que Jesús dijo ni lo que un apóstol dijo no puede contradecir con lo que dijo otro apóstol ninguna parte de la Biblia puede sugerir la idea de que la salvación se puede perder cuando dice esto Hebreos 2 versículo 3 se está refiriendo a la disciplina a la disciplina de Dios que Dios ama al que disciplina y en el Nuevo Testamento podemos ver varios ejemplos de la disciplina de Dios por ejemplo alguien que está en pecado y está hablando está murmurando está en desobediencia tiene que ser reprendido por un hermano y si no se arrepiente tiene que ser reprendido por dos y así y al final por medio del liderazgo reprender a ese hermano y si no se arrepiente se lo tiene que tomar como un inconverso ¿cierto? ese es un medio disciplinario que ha puesto Dios en la iglesia que el hermano que no se arrepiente después de agotar dos instancias se lo debe tomar como un inconverso en algunos casos la Biblia nos llama a excomulgar al que vive en pecado y está fomentando el pecado en la iglesia se lo debe de apartar de la iglesia Pablo entregó a un a un a un hereje al lazo de Satanás ¿si? Pablo hizo eso en el Nuevo Testamento Dios de pasar por esos caminos de dolor y sufrimiento no porque a Dios les guste hacer eso sino porque nuestro corazón es duro y nuestro pecado no nos deja ver que estamos en una negligencia espiritual ¿si? entonces mi hermano ¿cómo escaparemos nosotros si en el Antiguo Testamento Dios castigaba a su pueblo más aún a su iglesia lo hará más aún a su iglesia castigará disciplinará la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron ¿si? esto habla del evangelismo Jesús anunció y fue confirmada por los apóstoles y dice que Dios juntamente con ellos testificaba ¿si? testificando Dios juntamente con ellos con señales prodigios y diversos milagros y con repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad ¿si mi hermano? ¿cuál es el mensaje de esto? que Dios habló a este mundo por medio de su hijo su hijo anunció el evangelio sus discípulos lo predicaron y nosotros somos iglesia pero muchas veces sabemos eso pero estamos cansados y necesitamos cobrar ánimos mirando a Cristo mirando que Él lo hizo todo por nosotros que Él es nuestro supremo sacerdote nuestro supremo profeta nuestro príncipe de paz nuestro pastor y que Él tiene cuidado de su pueblo pero nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar esa salvación ¿y cómo cuidamos esa salvación? cuidamos esta salvación consagrándonos a Dios buscando a Dios arrepintiéndonos de nuestros pecados es así de sencillo pero es así de difícil para nuestra carne en Hebreos 8.1 nos dice ahora bien el punto principal de lo que se ha dicho es este tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos Hebreos 7.25 por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos ¿sí? o sea tenemos a Jesús como nuestro intercesor muchas veces nosotros mandamos un pedido de oración en el grupo ¿no? de la iglesia y nos sentimos bien cuando oran los hermanos y agradecemos cuando oran los hermanos y es un gran alivio sentir que otros oran por nuestras necesidades pero imagínense el Dios Santo y Rey de Reyes orando por nosotros no voy a decir por nosotros ¿sí? hablando pluralmente sino singularmente orando por ti en especial el Rey de Reyes Jesús nuestro sacerdote es el que ora por su iglesia es el que ora por ti es el que está orando en este momento por ti o sea eso debe de motivarte a vivir diligentemente en este mundo honrando al Señor con tu vida glorificándolo a Él ¿sabes por qué? porque Él está orando por ti Él está preocupado por ti cuando uno ora por alguien ¿es por qué? porque lo ama ¿cierto? cuando uno ora por alguien es porque siente compasión ¿cierto? porque hay una la mayor manifestación de amor es cuando uno ora por alguien si hay una preocupación Jesús hace eso por nosotros todos los días Él no se cansa y cuando Él hace algo no deja de hacerlo porque Él es inmutable y Él está ahí perpetuamente dice hermano esa es la gran motivación para esta mañana tenemos un sacerdote que intercede por nosotros a pesar de que descuidamos nuestra salvación porque Él es fiel y Él no se cansa de interceder porque nuestra salvación está en sus manos no en nuestras manos y Él se va a encargar de que la obra perfecta se culmine hasta su venida o hasta que moramos nosotros y estemos delante de su presencia y Él no se cansa